Bueno, primero quiero hablar, me parece, un poco del partido, porque el partido fue jugado en la dificultad, con mucha capacidad de trabajo, con mucha capacidad de esfuerzo, con una comunión de equipo hasta el final, más allá del golazo que hace Suárez, que allá a los 40 minutos rompe el partido. Pero con el partido me quedo con un montón de cosas buenas de lo que ha demostrado este equipo siempre tener y sostener. En cuanto al comentario de Coque, algo estaremos haciendo mal seguramente, porque de 11 partidos, creo que hemos recibido 7 expulsiones. Le pregunté al árbitro en el entretiempo si era tan grave lo que le había dicho Costa, me comentó lo que él escuchó, Costa dice que no dijo eso, pero bueno, la verdad que si dijo eso Costa me parece muy bien la decisión del árbitro, pero me sorprende cuando otros árbitros, lo vemos por televisión, que muchos futbolistas dicen un montón de cosas y no los expulsan. Yo qué sé, a veces hay que mediar un poquito en el equilibrio emocional, quizás, más allá de que si dijo algo tan grave como para ser expulsado en un partido tan importante, está bien expulsado, pero, o casualidad cuando vemos la televisión y que gesticulan, y ustedes lo ven, no lo ven, nosotros no lo ven.